Señores, fíjense que gracias a una campaña que hizo ella para que los jóvenes no cayeran en desgracia con esta enfermedad, y que por cierto la misma Anaí sufre como la acabo de decir, logró salvar a esta fanática señores. Anaí cuenta que la joven que pesaba 34 kilos, o sea estoy hablando de 75 libras aproximadamente, el día que le contó a Anaí que le habían quitado el suero y que se había salvado, o sea esa niña yo me supongo que ya había subido de peso para poderle ir a contar a Anaí para verla y darle las gracias por estar viva, gracias a la campaña que hizo Anaí. Vean muy bien por Anaí que sirvió de ejemplo para la juventud, ahí es cuando un terrible problema de algún artista vale la pena contarlo, ahí es donde queremos escuchar a los artistas, vean los demás artistas como también le pueden salvar la vida a alguien.